Y continuamos aquí en Tu Casa TV porque hoy tenemos un gran invitadazo directamente de Venezuela para el mundo. De Venezuela para el mundo. Ya de aquí lo ando viendo, trae su guitarra, tiene una voz espectacular. Ya te estás jajajajaventando, ya te vi, ya te vi. Se llama Lazo y Lazo nos presentó la vez pasada una canción que está llegadora. Llegadora, la primera canción que estaba viendo, la de Un Millón Como Tú, fue viral en 15 países. Está en el top de Spotify y esta vez nos va a venir a cantar una canción que se llama Souvenir, donde ya le viene a cantar más al amor, ya se encariñó con la mujer. Ya se entregó a la mujer. Ya se entregó. Y pues vamos a ver a Lazo, a ese chamito de Venezuela para el mundo. Esto es Lazo con la canción Souvenir. Y dicen que cuando menos te esperas, alguien te cambia la vida entera. Años buscando y ahora que llegas, pasa que no te quedas. Yo lo juré, solo un beso una vez. Sé que pensaste a corto plazo y que tu viaje ya llegó a su fin, a su fin. Pero pasamos un buen rato, déjame al menos ser tu souvenir, souvenir, souvenir. Después de tanto juzgar y burlarme del amor a distancia, ahora me veo contando kilómetros, usos, horarios y escalas. No sé de dónde vienes ni para dónde vas, pero si lo permites te quiero acompañar. Porque no quiero a otra, por muy cerca que esté, voy a volver a ti después. Sé que pensaste a corto plazo y que tu viaje ya llegó a su fin, a su fin. Pero pasamos un buen rato, al menos llévame de souvenir, 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 de souvenir. Y yo lo juré, solo un beso una vez. Y ahora qué voy a hacer, sé que pensaste a corto plazo y que tu viaje ya llegó a su fin, a su fin. Pero pasamos un buen rato, al menos llévame de souvenir, souvenir. O solo llévate un pedazo, para que pienses un poquito en mí, en mí. Ya que no soy tu largo plazo, déjame al menos ser tu souvenir, 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 souvenir. Y dicen que cuando menos esperas, alguien te cambia la vida entera. ¡Bravo! Lazo está con nosotros en tu casa también directo. Lazo, bienvenido. ¡Bienvenido! Le gustó saludarte, qué bueno que nos acompañas en esta mañana, iniciando la semana. Después de dos años que pasaron de ese exilio voluntario de una mente saturada, aparecen las nuevas canciones. Pues sí, pues sí, la verdad que la canción de un millón como tú me abrió como un nuevo sonido y unas cosas nuevas. Una canción muy triste, pero... Sí, bueno, esto nos deja de ser un poquito triste también. Nostalgia. O sea, sí, porque ya pedirle que te tengan de souvenir y cómo estará la cosa, así te gustaba y mucho. O sea, yo creo que las relaciones de distancia siempre son lo peor del mundo, porque literal verla llegar es lo mejor del mundo y verla irse es lo peor. Pero te da como ese sentimiento, o sea, el hecho de decir llévame de souvenir es como no me olvides. Como ese amor de verano, ¿no? Para que se quede eternamente en el recuerdo. Literal, sí, o sea, es como tener una relación de distancia, tienes que apurar como que todos los procesos porque se va, entonces no quieres perderte nada, es duro. Ay, oye, sabemos que estuviste de gira por muchísimos países, que te fue increíble. ¿Cómo te sientes ahora? Mira, fueron dos meses largos, viajando por todas partes y ya estoy ahorita sentado componiendo para ver cuál va a ser mi próximo sencillo ahorita en octubre. O sea, estás trabajando en lo nuevo. Sí, siempre, siempre. Parte de estar creando continuamente el lazo y, bueno, clasificando entre lo que tienes, haciendo un poco que inventario de las canciones para seleccionar el sencillo adecuado y luego hacer el video en promoción, que es esta dinámica que ha sido muy bien recibida por todos, ¿no? Pues sí, espero que mi próximo sencillo sea un poco más feliz porque realmente tengo como puras canciones de... Hay que llevarte de par y lazo. Sí, sí, y ahí ves, bueno, está en pantalla el videoclip. ¿Dónde lo hicieron lazo? Lo hicimos en Tuxpan, en Veracruz. Una de las playas más bonitas que hay en el Golfo de México. Y lo hicimos en 16 milímetros, por eso ven ese grano que tiene. Sí, me encanta. Oye, que ya no se hacen así, ahora está haciendo todo el mundo en video. ¿Esto sale más caro? Y sí, o sea, ya nos dimos cuenta por qué la gente no lo hace en cine. Claro, no, y luego la revelada, porque luego a veces no sale y te tienes que regresar a hacer este... Y lazo cuenta. Literal, no hay manera de revisar el material. ¿Cómo diste con este bello rincón de la República Mexicana? Estuve viendo playas cercanas para ir a grabar, porque era... O sea, todo el plan del video era hacer como una especie de road trip, no tipo que baja a una playa y te regresa, entonces tenía que hacer algo cerca. Pensamos Oaxaca, pensamos también la costa oeste, pero creo que lo mejor era... No, es bellísimo. Estás hablando de una ciudad que está que a menos de una hora de Poza Rica, tres horas de mi natal, Tampico, bello, bello, que es Tuxpan. Son como cuatro horas y media, cinco horas, pero si vas manejando con la persona que nos manejó, son como 16 horas. Ah, bueno, y ahí está muy cerquita también las ruinas. Sí, no, está, la verdad que está, sí, está muy, muy bonito en general. Sí, Tuxpan, yo me quedé loco. Arqueológica muy bellísima, la parte del río, la playa, el mar, muy bonita locación la que encontraste lazo, y te quedó padre el video, con ese sabor de así como de verano, ¿no? De 16 milímetros, es complicado grabar en película, pero creo que valió la pena. Muy bien. Oye, ¿y ahora la modelo tiene nueva canción para ella o no? Pues sí, o sea, ella también es venezolana. Sí, 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 creo que también hay algo de souvenir. Oye, Lazo, me encanta porque en todos lados saca una canción, de todas las experiencias, eso está muy enriquecedor, ¿no? Hay que ser, o sea, yo creo que la mejor manera de hacer canciones es ser honesto, es hablar realmente de lo que uno siente, porque yo creo que la gente conecta cuando sabe que tú estás hablando con la verdad en los manos. Yo me identifiqué mucho con souvenir y estoy felizmente casada, pero nunca faltan esos amores que te llevan al recuerdo de que decías, llévame aunque sea de souvenir, nos gustó mucho tu canción, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Lazo, por acompañarnos en el programa, estás muy pendiente de redes también, para todas las fans. Claro, estoy ahí en arroba lasomúsicas, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, todas las cosas que hay ahorita, estoy ahí. En todas las cosas que hay ahorita, estoy ahí. Hay que ponerle doble S, L-A-S-S-O. L-A-S-S-O, música, está en Facebook y todas las redes sociales. Vamos a hacer una pausita, está Lazo con nosotros en Tu Casa TV en directo, volvemos.